Buenos días, yo soy Daniel Castillo, soy maestro en formación de la Unidad de Bienestar Universitario y hoy vamos a aprender un tutorial de cómo tocar una tonada llanera en el arpa. Bueno, lo primero que debemos aprender es la afinación del instrumento. El arpa llanera es un instrumento diatónico, para este caso vamos a usar la afinación de Re mayor utilizando las alteraciones de esa armadura, entonces la tonalidad de Re mayor tiene alteraciones en el Do y en el Fa, es decir que tocamos el Do sostenido y el Fa sostenido. Bueno, lo primero que debemos hacer es ubicarnos en la cuerda La. La primera cuerda del arpa es la cuerda de Re. Es decir, vamos bajando hasta encontrar la cuerda La. Re, Do, Si, La. Aquí la encontramos. Y lo que vamos a hacer es tocar una octava más abajo, es decir, la octava cuerda que está inmediatamente abajo. abajo, de esta forma. Entonces, en la mano izquierda también vamos a ubicarnos en la cuerda La, que pues siguiendo este mismo mecanismo la encontramos en este lugar. y de la misma manera vamos a tocar su octava, es decir, estas dos cuerdas de acá. Entonces, vamos a aprender primero cómo se toca la mano derecha. La tonada está a una métrica ternaria, a tres cuartos. Entonces, vamos a tocar corcheas en cada uno de los pulsos. Es decir... taca, 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 taca. Para la mano izquierda vamos a tocar las notas Re, Sol y La en los primeros tiempos de cada compás. Es decir, un, dos, tres, 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 un, dos, tres. Si nos damos cuenta, la nota La la repetimos dos veces. Si tocamos Re, Sol, La, La, Re, Sol, La, La. Bueno, finalmente nos queda unir estas dos cosas, la mano izquierda y la mano derecha. Quedaría algo así. Un, dos, tres. Ahora vamos a darle un poco de variedad a la mano derecha, utilizando los mismos acordes, primero, cuarto y quinto. Entonces nuestro primer acorde es el acorde de Re mayor en esta inversión. Entonces empezamos tocando la nota de Fa, luego tocamos La, Re y Fa y construimos nuestro acorde de Re mayor. Nuestro segundo acorde es el acorde de Sol mayor con el que utilizaremos las notas Sol, Si, Re, Sol. Nuestro último acorde es el acorde de La mayor y La mayor con séptima. En el que utilizaremos las notas La, Do, Mi, La. Y con la séptima es una pequeña variación, utilizamos las notas La, Do, Mi, Sol. Y es el acorde de La siete. Entonces el arpegio quedaría algo así. Re, Sol, La, La siete. Re, Sol, La, La siete. Digamos que sumando las dos manos, la mano izquierda haría lo mismo, pero primero entra el bajo y luego el arpegio. Es decir, sonaría algo así. Ahora para sumar un poco más de cuerdas a la mano izquierda. Vamos a aprender un acompañamiento como para darle también variedad a estas octavas. Entonces el acompañamiento consiste en lo siguiente. Tocamos la octava, octava, octava y quinta. De el acorde. Es decir, empezamos con el acorde de Re, octava, octava, quinta. Luego el acorde de Sol, octava, octava, quinta. Y el acorde de La, octava, octava y quinta. Es decir, queda de la siguiente manera. Vamos a ver. todo lo que aprendimos se puede combinar, hacer combinaciones con las tres cosas que aprendimos. Entonces podría sonar algo así. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.